hola gente de la comunidad hoy hago este vídeo tutorial para aprender un poquito cómo desactivar los tallbacks cuando por accidente los activamos o bien por moverle a nuestro teléfono en este caso este tiene un tallback una pequeña que cuando le tocamos algo tenemos que estar ahí tocando doble vez y no nos deja movernos libremente como nosotros deseamos para desactivarlo vamos a tocar siempre con los dedos hacia arriba vamos a deslizar para que se desbloquee en este caso esto este teléfono tiene un patrón el patrón aquí empieza en el primero en este caso aquí empieza aquí lo voy a dibujar yo en mi caso de mi patrón es de esta forma y para desactivarlo aquí ya estamos llamando de voz que nos regresamos nos regresamos con este cuando nos equivoquemos aquí vamos a bajar hacia abajo con los dos dedos para que se nos despliegue el menú vamos a entrar aquí a la tuerca o engrane que se llama ajuste se ven de cuentas tocamos uno para seleccionar dos para entrar a esa opción bajamos bueno entramos aquí es accesibilidad aquí ya se encuentra uno para seleccionar dos para entrar y aquí bajamos con dos dedos nos desplazamos hacia abajo y aquí está el problema todo va que está activado lo tocamos una vez para seleccionar dos para entrar a él uno para seleccionar dos para entrar a él uno para seleccionar dos para entrar y ya está desactivado con aquí se aprecia aquí nos vamos a regresar y pues aquí ya lo podemos usar normalmente gente nuestro teléfono ya no el todo lo que ya se ha desactivado bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal y recuerden que este procedimiento también va a proceder o aplicar para varios modelos que ustedes ocupen bueno gente saludos a todos y hasta la próxima